¡Buenas noches! 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 Ese Emilio Bravo, ese Sartillo, el Chavo, el Y Machado, el Y Y todos me faltan Todas las malditas del IDU Lo dice el chamuco Estrellas en éxito Hoy, mañana y siempre La voz joven de New York El famoso chamaco Que nos acompaña Grábale Dream, grábale Vamos a bailar El Osi El Chaleose No me enamoro Cuando menos me lo espero Vamos de condado, condado La pichicuata con las estrellotas Siempre va a estar sonando Venga para el Eri Ese Baby Leo usado El alo, ese Johan Miggy, Kevin, Manny, J Ese Gio Ese Champulín Tony, la vida sonidera Y todos me faltan Lo dice el Chale Estrellas en éxito Hoy, 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 hoy Oye, casa Sa, sa, sa Ese Chaleose Ese Chaleose Ese Chaleose Ese Chaleose